Pero en primer lugar, también permítanme que mis palabras sean de agradecimiento, en este caso al director, al equipo directivo, a todo el claustro, a los alumnos que me hayan invitado a este 25 aniversario, que para mí es bastante entrañable, Blanca, muy entrañable, porque Blanca ha hecho un recorrido de lo que es la historia de la Escuela Oficial de Idiomas de nuestra ciudad y que formé parte de esa historia de la Escuela Oficial de Idiomas de Folabrada desde el principio, lo ha explicado muy bien, pero hay una parte, que, o dos partes, que no ha comentado, quizás sea más por mi culpa que por parte de ella, y es que cuando se hizo la primera descentralización de la Escuela Oficial de Idiomas, que estaba en Islas Filipinas, efectivamente, con la apertura hacia el Corcón, y que luego nosotros estuvimos ahí, nosotros iniciamos la carrera que se inició en el año 87, en el año 87 fue cuando se estudió y se vio la posibilidad por parte de la Comunidad de Madrid, por parte del Ministerio, de ampliar también al Corcón en esta situación, y lo conseguimos por pesados, de verdad, lo conseguimos por pesados. Hay dos personas, que sin que nadie me interprete mal, nadie me interprete mal de los nombres que voy a decir, que también jugaron un papel muy importante. Una persona, porque estaba en ese momento de directora general de Educación en la Comunidad de Madrid, con el primer alcalde democrático de Folabrada, Manuel de la Rocha, que era consejero, se llamaba Aurora Ruiz, y luego fue Jaime Nisabeski ya el que puso el tema, pero Aurora Ruiz era de una tenacidad también tremenda, y me tuvo que aguantar muchas horas para pedir la Escuela Oficial de Idiomas para nuestra ciudad. Y otro fue el que entonces era secretario de Estado de Educación del Ministerio, que es nada más y nada menos que Alfredo Pérez Rubalcaba, que entonces era secretario de Estado cuando tenían las competencias en el Ministerio, y desde ahí, pues, también me tuvo que aguantar muchísimo el hecho de insistir permanentemente para que la Escuela, nosotros tuviéramos, yo ya no hablaba de extensión, yo quería que en Folabrada hubiera algo sobre los idiomas. Y era, y efectivamente empezamos de una forma incipiente, modesta, en la calle Habana, encima de una galería comercial que hay allí, que es donde pude meter en ese momento a los alumnos, ¿no? Pero era más importante, y yo sé que habéis padecido mucho, pero era más importante conseguir el objetivo que quizás el espacio, ¿no? El espacio ya vetríamos, ya mejoraríamos y luego ya pues hicimos, porque ese edificio que está prácticamente enfrente lo hizo, lo construyó el Ayuntamiento de Folabrada, es decir, con fondos propios en este sentido. Y la segunda parte que se le ha olvidado dentro de la modestia que siempre ha tenido Blanca, es que no veáis también lo tenaz que era Blanca y que sigue siendo, pero era tenaz y estaba constantemente al Ayuntamiento, como tiene que ser, como tiene que ser, reivindicándonos cosas, pidiéndonos cosas, haciendo y tal. Y eso, su tenacidad fue, bajo mi punto de vista, lo que consiguió también que fuéramos evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Y por lo tanto yo no quiero en este caso olvidarme del papel que jugaste Blanca, es decir, te lo digo de verdad, es decir, yo con el anterior actual director he podido compartir menos, pero es que en aquel momento compartimos alegrías, pero también sin sabores. Y en ese caso, pues la verdad es que la tenacidad tuya fue algo tremendo para conseguir que la Escuela Oficial de Idiomas de Folabrada avanzara. No quiero cansar más, simplemente que me encuentro muy a gusto hoy aquí, porque he puesto algún granito de arena en lo que es la Escuela Oficial de Idiomas de nuestra ciudad, me siento muy orgulloso. Y además me siento orgulloso porque lo hemos conseguido entre todos, esta ciudad hemos tenido que ir haciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, pues apretando todos un poquito por todos los lados, ¿no? Porque nadie nos ha regalado nada, ¿no? Que hay en esta ciudad a nadie, a nosotros, ¿no? Siempre hemos tenido que ir poco a poco y ¿quién nos iba a decir que después de eso, pues eso ya somos ciudad universitaria, ¿no? Es decir, que es que la evolución de la ciudad ha sido tremenda. Recojo la reivindicación. Recojo la reivindicación. La recojo. Pero no solamente la recojo, sino informo. Recuerdo yo que tenemos nosotros un estilo en el campo de la educación, ¿verdad, Isidoro? En el sentido de que cada vez que empieza una legislatura nueva nos vamos con nuestros documentos de necesidades de la ciudad a la Consejería de Educación, que es quien tiene las competencias, y a ella le llevamos cuáles son las necesidades de nuestra ciudad. Y dentro de ellas, las que le llevamos aproximadamente en octubre o por ahí creo recordar del 2011, figuraba la ampliación de la Escuela Oficial de Idiomas de Funabrada en cuanto a un mayor número de profesionales, como también para la educación de adultos, que es otro dolor de éxito que en este momento tenemos en la ciudad. Dicho esto, en aquel momento tuvimos... se nos fue negado, pero como somos peleones y vamos a seguir insistiendo, te garantizo que en la próxima reunión que tenga con la consejera voy a seguir insistiendo para que haya más profesionales y más idiomas y más medios para esta escuela. En eso me comprometo, no sé si lo conseguiré, pero desde luego me comprometo a recoger esa reivindicación porque lo hago también mía. Por mi parte, nada más, feliz 25 aniversario, todos los alumnos que han pasado aquí han pasado, más de 15.000 o más de 18.000, 15.000 alumnos, o sea, quédense, o sea, es un número importantísimo en este caso, en estos años. Y también gracias a todos los profesionales que han estado aquí, que están en este momento y sobre todo a ti como director y y a Blanca, pues que tiene también una gran relación y luego la verdad es que me ha dado una gran alegría a Berto y por aquí. Nada más, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.